Hola muchachas, gracias por acompañarme, espero y todas y cada una de ustedes se está encontrando bien el día de hoy Miren, esta compañía es de la marca Bella Vena, me envió estos productos, es un kit de bastantes cositas Aquí se las voy a estar mostrando, ya tenía como dos semanas de que me la enviaron Y ya tenía el video también y hasta ahorita tuve chance de subirlo y editarlo Miren, este set trae bastantes cositas para ya de temporada Son muchas mariposas, mariposas para encapsular, esas de colores que vienen en esa cajita bien bonita Este set también de mariposas doradas que todas son de diferente forma Unas mariposas bien bonitas, ya me las han visto también trabajar en el canal Y la verdad me encantaron Estos cristales son de muy buena calidad muchachas, son del número 3 Y también me fascinan esos cristales, muy bonito y brillo Y bueno, aquí les voy a mostrar este paquete Es un set de poligel en tonos pues muy de temporada Son tonos, son glitters bien bien bonitos Se los voy a estar mostrando en un tip para que puedan más o menos ver los tonos Y la calidad de los productos, se me hizo muy bueno Y bueno chicas, les tengo que decir que les tengo que hacer un diseño de estos gels Porque la verdad no he tenido chance Más adelante les voy a traer pues un diseño utilizándolos Y bueno, aquí está el instructivo donde ustedes pueden ver cuidadosamente las instrucciones Recuerden siempre leer las instrucciones antes de utilizar cualquier producto Miren, esta cajita me encantó, es un set Este es el alcohol o el líquido para ir trabajando lo que es el poligel Aquí viene el cordón, el cable para conectar esta mini lámpara Que esas lámparas me gustan bastante Trae estas brochitas también para pegarte lo que es el molde Ya cuando te vayas a aplicar tu gel, trae varios Trae este pincel que es para tomar aquí la palita de este lado Y de aquí la brocha para tomar y moldear el gelcito también en tus uñas Esta pinza me encantó, me gustó mucho Está bien filosa de la punta y es como para levantar los cristales Miren, este set de cristales son de plástico chicas Pero están bien padres, bien bonitos Me gustaron mucho los tonos Y miren, me gustó esta pinza, me gustó bastante Me llamó bastante la atención, perdón Porque de la punta es bien finita Te manda también esta lima Te manda este gel Y este gel base Me encantaron los colores Y bueno, aquí están los moldes Para que tú misma te realices tus uñas Y bueno, como les dije más adelante Pues les voy a estar trayendo un diseño Voy a ver qué diseño se me ocurre Y pues bueno, más adelante ahí estense al pendiente Aquí voy a estar aplicando solamente una pequeña cantidad De este líquido Que es el líquido con el que tú vas a estar moldeando el gel Aquí voy a estar tomando pues la palita Las pinzitas y todo para aplicar el gel Aquí le quité lo que es el brillo natural al tip Y bueno, me encantó la lima también Aquí se los voy a estar mostrando rapidito Cómo es que se ven los tonos Miren, vamos a estar utilizando Yo por último lo tomé desde lo que es el envase Esta parte no la utilicé Pero aquí esta parte del pincel Obviamente la vamos a estar utilizando Para ir aplicando lo que es el poligel Este glitter me gustó bastante Yo creo que este es el que voy a estar utilizando Para hacerles un diseño más adelante Para que miren más o menos cómo se aplica Muchachas, aquí es un video rapidito Espero que les guste Y recuerden que cualquier cosa o duda que tengan Pues me la dejan saber Este también me gustó bastante Es como un glitter plateadito Así muy colorido Y tiene un poquito de transparencia Lo voy a estar acomodando aquí en todo el tip Para que puedan apreciar el tono Y bueno, así con este líquido No sé la verdad que líquido sea Yo creo que, no creo que sea alcohol Lo voy a ir a estar moldeando Tienen que humedecer muy bien Lo que es el pincel Para ir moldeando lo que es el gel Recuerden que estos kits O estos geles Muchachas son para esas personas Que no pueden trabajar con Lo que es con el monómero Porque muchas sufren de dolor de cabeza Entonces He visto varias chicas Que trabajan con esos geles Y es con lo único que trabajan Porque pues tienen sus razones Para no utilizar lo que es el monómero Pero yo he sabido de personas Que sufren mucho de dolor de cabeza Con el monómero Entonces pues esta es una muy buena opción No nada más tienen estos colores Tienen bastantes tonos en su página de ellos Si gustan pasar a checar Pues ahí se los voy a dejar En el primer comentario de este video Y también recuerden Que en caja de descripción Les dejo el enlace a la tienda Recuerden que también tenemos Un cupón de descuento Donde tú vas a obtener Un 20% de descuento Al utilizar mi código Y pues bueno Es muy bueno Porque pues te ahorras Algo extra Aquí seguimos moldeando Lo que es este El gel Y la verdad que se moldea Muy bien chicas Es cuestión de agarrarle El modo Y de ir este Pues agarrándole La práctica Recuerden que Hay que practicar Si es que no estás Como muy Este Si no eres De estos Geles O si apenas Estás empezando Por ejemplo Para las principiantes Pues obviamente Tenemos que Irle practicando Pero lo bueno Del poligel Que Te da el tiempo De irlo moldeando No es como Cuando estás trabajando Con el Con el acrílico Este pues te da No se seca Hasta que lo metas A lámpara Y bueno Hay que tener cuidado Este De no tocar El El gel Con lo que es El El metal Del pincel Porque si no Ahí si se te va a pegar Hay que tratar De tomarlo Solamente Con Las cerdas Del pincel Y lo moldeando Muy bien Solamente Con las cerdas Del pincel Y pues bueno Si tú te acomodas Con este pincel Pues bueno Está bien Pero si Yo siento que Estaría más padre Con un pincel Más grande Pero bueno Muchachas Este Me gustó mucho La consistencia De estos geles Es cuestión De agarrarle la maña Ya saben Ir practicando Para que cada día Más nos quede Mejor la aplicación Miren que bonito Está este azul Y bueno chicas Aquí sigue El Tono dorado Son tonos Este Irinescentes Que traen Bastante Colorcito Me gustó Me gustó Las tonalidades De los Seis tonos Miren Para las amantes Del dorado Pues aquí Está El doradito Que ya saben No puede faltar Y bueno Lo vamos moldeando Muy bien Y metemos A curar A lámpara Por más o menos 60 segundos Que es Un minuto Acomodamos Muy bien En la punta Pero bueno Recuerden que aquí Es nada más La demostración Para que puedan Notar Y ver Lo que son Los colores Aquí sigue Este tono rojo Que está Bien Bien padre También Lo voy a estar Aplicando Muy bien También en el tip Para que así Puedan apreciar El tono Muy bonito Muchachas Así que pues Bueno Yo las dejo Con el video Y con la toma Final Espero que les haya gustado Y les haya servido Este Son Geles muy buenos Que son muy recomendados Para esas personas Que no trabajan Con monómero O si tú quieres Tratar Este tipo De geles Pues Te los recomiendo Mucho Porque la verdad Si Pues me gusta mucho Como trabajan Miren aquí Como va quedando Ya más parejita La aplicación Como les digo Es solo de agarrarle La maña El chiste Y de ir practicando Cualquier producto Que tú O que te Te haya gustado De este video Pues déjamelo saber O si no Pues ahí te voy a dejar Lo que es el enlace De la página Junto con el cupón De descuento Muchísimas gracias Chicas Y Dios me los bendiga Bye Bye Chau